¡Hola! ¿Qué tal felinos y felinas? Sean bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a este canal y activar todas las notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subimos un nuevo video. Recuerda también que puedes unirte como miembro del canal para apoyarnos y obtener beneficios exclusivos, tal cual han hecho ya nuestros miembros. Muchas gracias y saluditos a todos, los queremos mucho. ¿Alguna vez te has preguntado qué tipo de dueño eres para tu gato? Bueno, pues déjame decirte que ya puedes saberlo. Y es que según un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Exeter en Inglaterra, hay cinco tipos de dueños de gatos. Estas agrupaciones se determinaron como parte del proyecto de investigación Gatos, Dueños de Gatos y Vida Silvestre, en el cual el objetivo es identificar formas para que los dueños controlen a sus gatos y así reducir la muerte de vida silvestre, es decir, de los otros animales que los gatitos pueden llegar a cazar. Y es que al menos en el Reino Unido, que es donde se realizó este estudio, hay más de 10 millones de gatos domésticos propensos a cazar y deambular fuera de casa. Así que mientras algunos propietarios de gatos aceptan las tendencias más salvajes de sus gatos y les permiten salir al exterior, otros prefieren criar gatos de casa, manteniéndolos dentro y bajo supervisión. Así que dependiendo de las actitudes que tomes tú frente a la casa y el nivel de supervisión que tengas frente al vagabundeo de tu gatito en el entorno, pertenecerás a un grupo distinto de dueños. ¿Qué les parece entonces si vamos a descubrir qué tipo de dueños de gatos eres según la ciencia? Número 1. Protectores preocupados. Algunos también les llaman sobreprotectores, ya que en esta clasificación se encuentran aquellos dueños de gatos que enfocan 100% su atención en mantener la seguridad del felino. La mayor preocupación de un protector preocupado es evitar que el gato acabe perdido, robado o muerto por las calles. Por lo tanto son dueños que mantienen bien resguardado al gatito dentro del hogar todo el tiempo para mantener al felino a salvo. Este tipo de dueños no presentan sentimientos o reacciones fuertes frente al instinto de caza del gato, ya que este no será el principal motivo por el que no lo dejen salir, sino más bien por mantener la seguridad de su mascota. Número 2. Defensores de la libertad o autonomía. Este grupo de dueños es el más permisivo, ya que ellos dan prioridad a la independencia del gato, defienden la necesidad de los gatos a explorar el exterior y salir a vagar libremente como cualquier animal salvaje, es decir, cada vez que lo desee. Por lo que también se oponen rotundamente a cualquier restricción impuesta a las mascotas para acceder al exterior. También consideran que la actitud cazadora es señal de un comportamiento normal, ya que está dentro de la naturaleza de los felinos cazar y además ayudan a los humanos a controlar las poblaciones de roedores. Número 3. Cuidadores concienzudos. Dentro de este grupo se encuentran las personas que se hacen responsables de los comportamientos de su mascota, pues también valoran la vida de otros animales, por lo que no toleran su instinto de caza y les preocupa particularmente los pájaros como objetivo favorito de los gatos domésticos. Saben también que los gatos deben ser libres y tener acceso al exterior, pero no se oponen a mantener encerradas a sus mascotas para evitar que éstas practiquen la depredación hacia otros seres vivos y además poder evitarle a su mascota los peligros de la calle. Son conscientes de que la responsabilidad de manejar la actitud cazadora de su gato depende sólo de ellos, obviamente por estar el gato a su cargo. Número 4. Propietarios les se faire. Considerados así por la expresión francesa que significa dejar hacer o dejar pasar. Este tipo de dueños cree que es completamente natural que los gatos salgan al exterior y de hecho también consideran que es algo normal si llegaran a caer en algún tipo de trampa durante su travesía. Que pase lo que tenga que pasar. Esto como parte de la naturaleza, es decir, que ésta siga su curso. Estos propietarios también manifiestan desconocer en gran medida los problemas relacionados con el hecho de que los gatos deambulen fuera de casa y casen, y tienden a lidiar con todas las cosas que su gato atrapa mientras se divierte. Pero también afirman que podrían prohibir las salidas a sus gatos si éstos solamente se dedican a matar otros animales todo el tiempo. Número 5. Guardianes tolerantes o permisivos. En este grupo se encuentran los dueños que saben que la salida de los gatos al exterior puede hacer que se enfrenten a algunos peligros, pero son conscientes de que es necesario para su bienestar, balanceando entre el exterior y el interior. Este tipo de dueños no se sienten cómodos con el hecho de que sus gatitos casen, en especial si a su menino le gusta atrapar animales silvestres como pájaros. Sin embargo, tienden a aceptarlo, ya que no saben cómo reducir y controlar este comportamiento de manera efectiva. Así que ahora que ya conoces las 5 categorías, cuéntame, ¿con qué tipo de dueño de gatos te identificas tú? Es importante remarcar la importancia de ser responsables con nuestras mascotas. No sólo de sus cuidados, sino también recordemos que somos responsables sobre lo que éstas hacen fuera de casa e incluso lo que pudiera llegar a sucederles. Así que más que nada este estudio es para crear conciencia. Pero bueno, si aún no sabes a qué grupo perteneces, déjame decirte que tú mismo puedes contestar el cuestionario que se le realizó a diversos dueños de gatos para este estudio, el cual puede ayudarte a despejar de una vez por todas esa duda. Desafortunadamente este quiz sólo está disponible por el momento en inglés, pero si eres bueno en este idioma y quieres contestarlo, te dejaré el link en la descripción del video. Así tú mismo puedes realizarte este estudio y saber de una vez por todas qué tipo de dueño de gatos eres. Así que nada felinos, compártenos en los comentarios tu resultado y así sabremos cuál es la categoría que más nos representa a nosotros los latinos. Si el video te gustó, no olvides dejarnos tu bonito like y compartir este video. Recuerda seguirnos a todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y no olvides subirte a nuestro grupo privado en Facebook, Familia Felina de Siamka Channel. Recuerda también que si quieres enviarnos las fotos y videos de tus gatitos, puedes hacerlo a nuestro correo, presumetugato.com. Así podemos saludarlos y más felinos pueden conocerlos. Esto ha sido todo por mi parte, yo me despido, yo soy Mama Felina, hasta un próximo video. ¡Miau, miau! ¡Gracias!